Un día van a llorar lágrimas, lágrimas de sangre, de dolor, aprovecha el tiempo, aprovecha la bendición, aprovecha ahora que tenemos la misericordia y la gracia de Dios sobre nuestra vida, es su misericordia, es su favor Solo quiero animar a los colaboradores, los que trabajan en la capital, en la costa, yo no sé donde están trabajando jóvenes, lo decía Maynor, el tuvo un negocio también, yo recuerdo, el tuvo su negocio Yo quiero decirles jóvenes, aunque ustedes no lo crean, yo también trabajé en una tienda, en una tienda de consumo diario, yo sé que no van a creer, es mentiroso, sí En el año de 1996, un mes de enero, yo fui a trabajar al departamento de Escuintla, estuve en la colonia llamado La Independencia, tal vez alguien ha pasado por ahí Con esto yo quiero animarlos, yo trabajé en una tienda, tal vez no sufrí como ustedes O tal vez ustedes, o tal vez ustedes no han sufrido como yo, solo fue un mes Pero Pastor Gregorio, suficiente, medicina y chocolate bien dado ¿Por qué? diría alguien, parte del testimonio y es parte del mensaje Hermanos Hermanos, yo quiero decirles, yo quiero decirles, yo quiero decirles, yo quiero decirles, tú eres la señora de López, la señora de, bueno no sé, de Pérez, de Castro, saber ¿Qué? diría alguien, parte del mensaje, de Pérez, de Castro, saber, qué es lo que hicieron también hay como un atención al amor este había sido como un hermano como un mamá que uno muere al casino con ese estilo y uno dice que él không正que o si él cái unorar con la nube ya que ellos vayne y ellos barrigo y barrigo carrer barrigo vayne en el santo se vuelve a mis patrén, es que se vuelve a que se vuelve a mis patrén porque si era un hombre como un pianista si era una locura, tenía un asistente, no iba a ser una locura si no iba a decir una locura de Steam no iba a hacer una locura de Steam sí, gracias cuando viene un caballero con este chacaje se volviendo a mi pie y cuando echeis mal hagana también mi aguacera hermanos para que te parezca y ala no permiso no hay pena no hay pena no hay pena si no pongo hermano encargado también como la chelal 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 pero si chelal 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 bueno vamos a ir vamos a ir vamos a ir carne asada vamos a ir con ketchup con salsa dulce salsa dulce con picante con palo con chica No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.